¿Quieres saber qué se esconde dentro de Craftycore de los Smiley Critters en su versión peluche? Pues tienes 3 segundos para pegarte un like en este video y suscribirte. 3, 2, 1... Ok chicos, aquí tenemos el peluche de Craftycore. Para mí es el Smiley Critter más tierno. Aquí lo tenemos, vamos a abrir y vamos a ver qué hay dentro de él. Él representa el arte. A ella le gusta pintar... ¡Wow! A ella le gusta pintar mucho. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es como una flor igual que su dije. Amigos, son unos marcadores. Son de varios colores. Azul, rosado. Este está súper épico.